Y vamos a ver cómo ha quedado la economía luego del fin de semana y en este comienzo de semana. Saludamos a un amigo ya de nosotros, Alejandro Bonalumi. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, un día difícil para los que hablamos de economía, de mercado, del tipo de cambio, de bolsa. Yo diría que con el casco y el cuchillo entre los dientes porque sin duda fue un día complicado desde la primera hora. Esta madrugada China se desploma, Europa se contagia, Estados Unidos también, la bolsa local que cede notablemente un 6,3% y se caen los commodities. Tanto el petróleo como el oro tuvieron un castigo muy pero muy fuerte. Adicionalmente a eso, la variable hoy por hoy más sensible de la Argentina, el tipo de cambio, el blue, hoy pegó otro salto y aquí en la ciudad tocó los 16,05, 16,10. A ver, yo diría que en un escenario normal, 16 y pico es caro. En un escenario de crisis internacional, proceso electoral y mucha incertidumbre local, no digo que es barato, pero digo que puede pasar cualquier cosa en este escenario con un tipo de cambio que opera tan poco. Es más, yo diría que el pánico tomó posición tanto en el dólar como en la bolsa como en todos los mercados. La soja baja y nos preocupa y nos perjudica, el petróleo baja y nos debería beneficiar, sin embargo en Argentina el precio de las naftas no baja. Por lo tanto digo, los problemas internacionales y locales hoy generaron muchas preguntas y muy pocas respuestas. Chau chicos, hasta el miércoles.